Buenos días a todos, hoy vamos a comentar uno de los programas más importantes que tenemos dentro de la Asociación Española contra el Cáncer, que es el programa de atención psicológica. Cuando a una persona le diagnostican un cáncer, siempre es una situación vital estresante, tanto para él como para sus familiares. Entonces, desde la Asociación Española contra el Cáncer ofrecemos un servicio totalmente gratuito de atención psicológica, tanto para la persona afectada como para el familiar. Es importante que recordemos que el estilo de afrontamiento que tiene cada persona ante esta enfermedad es completamente diferente. Yo siempre pienso que hay tantos estilos de afrontamiento como personas, porque cada uno tiene unas necesidades y cada uno va a vivir el proceso de una manera completamente distinta. Pero sí que es muy importante estar en ese primer momento para un poco amortiguar el impacto emocional que puede tener. Para ello, sobre todo, de evitar trascendencia, centrarnos en las necesidades que pueda tener el paciente y ayudarle a prevenir relaciones emocionales que puedan ser desadaptativas. El objetivo es conseguir una adherencia rápida al tratamiento, sobre todo en las fases iniciales, y luego ir acompañando a lo largo de todo el proceso, atendiendo a las necesidades que pueda presentar cada persona afectada. Hay personas en las que predominan, por ejemplo, los problemas de ansiedad. Hay personas en las que predominan los trastornos adaptativos, no consiguen adaptarse a la enfermedad. Hay situaciones, como pueden ser en la mama, en el colon, en los que ha habido una cirugía, en los que pueda haber un impacto a nivel físico también, y puede haber problemas con la imagen corporal, problemas de pareja. Todo ello yo creo que es necesario de verlo en consulta, en este caso con el psicólogo, para poder ayudar a resolver esa situación. Recordemos que lo importante es que en cada fase de la enfermedad el paciente se sienta apoyado y tenga las herramientas necesarias para poder resolver cualquier tipo de adversidad o cualquier tipo de problema que se le pueda ir presentando. Por eso yo animo a todos los pacientes que en este momento estén atravesando por la enfermedad de la importancia que tienen, que pidan ayuda psicológica cuando la necesiten, que nosotros estamos para brindársela y sobre todo para decirles que este camino no hace falta que lo recorran solo porque somos un equipo en el que les vamos a ayudar y con el que les vamos a intentar pues dar los recursos, las herramientas o las técnicas necesarias para que todo sea más llevadero y que el camino no sea recorrer solo. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.